Un regidor en funciones de un municipio mexiquense fue detenido en Durango luego de ser acusado del presunto delito de violación, lo que derivó en una orden de aprehensión que fue ejecutada por autoridades de ambas entidades. Se trata de Óscar Alejandro N., regidor del municipio de Metepec en el Estado de México, quien fue señalado por el presunto delito de violación en perjuicio de una mujer de 23 años en un hecho ocurrido el 10 de agosto en el Estado de México. De acuerdo a lo difundido por varios medios de comunicación nacionales y regionales, el tipo había invitado a la joven a comer y después de ingerir alimentos juntos en un restaurante del Estado de México, le pidió acompañarlo a un bar. En el camino, sin embargo, habría cometido los actos de naturaleza sexual a bordo de su camioneta, por lo que ella decidió escapar e interponer la denuncia correspondiente. A partir de entonces, el sujeto ya no ocurrió a las sesiones de Cabildo de Metepec y fue localizado finalmente, tras la emisión de una orden de aprehensión, en la ciudad de Durango, donde se realizó su aseguramiento. El tipo ya está en manos de la justicia mexiquense para su procesamiento. Con imágenes de Miriam Carrera, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.